Un pirata puede tener estas definiciones. Persona que navega sin licencia y se dedica a saltar los barcos en alta mar o a robar en las costas. Persona que se aprovecha del trabajo o de las obras de otros copiándolas sin estar autorizado legalmente para hacerlo. Salem Producciones presenta Piratas, una obra corta escrita y actuada por Víctor Siveira, bajo la dirección de Rodrigo Koeliker, con las actuaciones alternando funciones de Jorge Levy y Emanuel Dupré. La historia nos presenta una realidad cotidiana que últimamente ha generado más polémica gracias a las grandes franquicias o monopolios que existen tanto en cine como en televisión, sin estar exentos los libros, investigaciones y trabajos especiales. La piratería le ha restado importancia al original, haciendo copias burdas y baratas de lo que fue algo grandioso. Eso aplica a todos los géneros y corrientes. Es por eso que los bucaneros se levantarán en armas para pelear por lo que siempre ha sido suyo, o por lo menos eso es lo que ellos creen. Forma parte de la temporada 19 de Teatro en Corto, Nápoles. Funciones de jueves a domingo, hasta el 13 de noviembre. Sus redes sociales, twitter arroba producción Salem. Para Disección Radio, Sandy Moon. Suscríbete al canal.